Mírenla Mírenla como ya baila sola la negra Lola, la negra Lola Mírenla como baila y agita y mueve la colita, mueve la colita Mírenla como ya baila sola la negra Lola, la negra Lola Mírenla como ya baila y agita y mueve la colita, mueve la colita Para abajo, agachadita, despacito moviendo la colita Para arriba, reboleando la colita y levantando las manos Para abajo, agachadita, despacito moviendo la colita Para arriba, reboleando la colita y levantando las manos La colita y levantando las manos Pibetiorro Mírenla como ya baila sola la negra Lola La negra Lola, mírenla como baila y agita Y mueve la colita, mueve la colita Mirenla como ella baila sola La negra Lola, la negra Lola Mirenla como baila y agita Y mueve la colita, mueve la colita Para abajo, agachadita Despacito moviendo la colita Para arriba, revoleando la colita Y levantando las manos Para abajo, agachadita Despacito moviendo la colita Para arriba, revoleando La colita y levantando las manos La colita y levantando las manos La contra de la colita La colita y levantando las manos La colita y levantando las manos La colita y levantando las manos